La Declaración Universal de los Derechos Humanos asegura el derecho al trabajo y a su libre elección, bajo condiciones equitativas y a la protección del desempleo. Desde el estallido social y el inicio de la pandemia hasta hoy en día, las personas que no forman parte de la fuerza de trabajo, pero que buscaron un empleo en el corto plazo o que admiten disposición a trabajar, alcanzan a más de un millón de chilenos y chilenas. Desde Infocap y en conjunto con Fondo Esperanza y la Fundación Emplea, hemos desarrollado propuestas para la nueva Constitución que apuntan a los problemas relacionados con el trabajo precario, que hoy viven millones de chilenas y chilenos. A partir del diagnóstico realizado, distinguimos distintos aspectos de base a este problema, como son los bajos niveles de escolaridad en ciudadanos inactivos potenciales y trabajadores y trabajadoras de 45 años de edad y más. Junto a esto, los bajos niveles de ingresos relacionados a esta condición socioeducativa. Y en tercer lugar, bajas posibilidades de acceso a capacitación en grupos de menores ingresos y un bajo nivel de desarrollo de competencias laborales, tal como lo ha indicado la Comisión Nacional de Productividad desde el año 2018. Un especial énfasis debe hacerse para las mujeres trabajadoras, las cuales, según los datos de la encuesta CACEN 2020, han sido las más afectadas en este ámbito por la actual crisis sanitaria, generando un retroceso significativo en su inclusión al mundo laboral. Cabe mencionar que todo lo anterior se acompaña por una creciente tendencia a la informalidad laboral, la cual implica la ausencia de previsión social, la no cobertura de la legislación y condiciones laborales desreguladas en horarios, remuneración y seguridad. Con todo aquello, proponemos un avance en los siguientes puntos. Incorporar el principio de protección del trabajo y protección de trabajadoras y trabajadores en sus emprendimientos. Reconocer el derecho a una remuneración justa, suficiente para satisfacer las propias necesidades y las de sus familias, y la protección asegurada por el Estado en caso de cesantía involuntaria u ocupación informal. Establecer la igualdad de género en el trabajo, la prohibición de la discriminación arbitraria, el derecho a la sindicalización y el derecho a huelga. La generación de un sistema de capacitación laboral alineado con las propuestas de formación a lo largo de la vida que plantea la UNESCO, y criterios y calidad verificables. Y finalmente, un sistema de intermediación laboral atingente a las necesidades sociolaborales de cada una de las chilenas y de los chilenos.